Buen día jóvenes, vamos a ver el tema de hoy día, es taxonomía de Flynn, siempre nuestra segunda unidad, se habla sobre temas, sistemas distribuidos y paralelos, en los anteriores hemos visto cómo, cómo este, no, qué se llama, la complejidad que conlleva pues la distribución de estos sistemas, o mejor dicho la complejidad que contrae lo que son los, el paralelismo, los sistemas distribuidos, y eso que solamente hemos visto una parte, lo más complementario, mejor dicho, no cómo implementar, etcétera, es un poquito, ya para otros cursos, por eso no he querido profundizar, pero ahí les he dejado, ¿no?, este, ¿cómo se llama?, no, varios, no, un trabajo, ¿no?, para que ustedes puedan indagar sobre eso, ¿no?, a su ritmo. Veamos entonces, sistemas distribuidos y paralelos, ¿qué dice? La arquitectura de un sistema distribuido, arquitectura de un sistema paralelo, topología de interconexión en sistemas distribuidos, topología de interconexión en sistemas paralelos, comparación entre sistemas distribuidos y paralelos, especificaciones de procesos y tareas, condiciones de consistencia. Entonces, sistemas distribuidos, según Wikipedia, ¿qué dice? Colección de computadoras separadas físicamente y conectadas entre sí por red de comunicaciones distribuida. Cada máquina posee sus componentes de hardware y software que el usuario percibe como un solo sistema, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esto es bonito, ¿no?, en un sistema distribuido. Vamos a ver, ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver, aquí le podemos añadir lo siguiente, ¿no? Me han hecho acordar, ya. Entonces. Entonces, esto tiene que ver, ¿no?, justamente con topologías y todo, con este señorcito, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar, ¿no?, computadoras, ¿no? Esto más que todo por las compus, ¿no? Entonces, aquí tenemos servidores, 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 ¿no? Es lo que necesito, ¿no? Una topología, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto va a estar conectado a una nube nomás, ¿no? Aquí que dice multi-user connection. Ah, aquí está, ¿no? Y a una conexión de internet nada más, ¿no? Entonces, tienes varios servidores, ¿no es cierto? Entonces, este programita justamente se utiliza para lo que es simulación de... No, para lo que es este computador asísico, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, vamos a tratar un poquito, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estas computadoras en redes distintas, ¿no? Lo vamos a ver, ¿ya? Esta PC, por lo general, bueno, no por lo general, ¿no? Sino que tienen que conectarte a un switch, allá. El 2960 es un switch, ¿no? Aquí un switch, con otras compus, ¿no? Esto sería una red, ¿no? Una red. Y para conectarse al internet, por ejemplo, después de eso, va a necesitar un switch. Este es un empty, ¿no? Aquí, ¿no? Ya está. Ya sí, ¿no? Entonces, estas compus... Hace internet, de aquí, ¿no? Ya, y después, para salir al internet, necesitamos un consulado. Ah, ya, es que es empty, ya no importa, ya. ¿No? Así, ¿no? Un ruteador. Ese ruteador, por ejemplo... ¿Este qué es? Este es un DTE, aquí, ¿no? Un DTE... Ah, no hay puertos disponibles, ¿no? Ya, pues, entonces vamos a borrar este, ¿no? Entonces... Vamos a colocar un ruteador que no sea empty. Este es empty, es un router PT, ¿no? Ya, entonces, este... No, este es con... Así, ¿no? Es una conexión serial. Serial al... Ya está, va acá. Ahí. Vamos de aquí. Este es un crossover. No. Este es un 00. Y así, ¿no? Entonces, estos de aquí, estas computadoras, van a estar de la misma forma. ¿No? Van a estar conectados de la misma forma. Mal o bien, ¿no? Conectados de la misma forma. Así tengas, pues, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya son servidores, pues, ¿no? Ah, ya, no. Está bien. No, no. Pues, si es a la nube, necesito un ruteador. Tienes razón. No. Un router PT, ¿no? Eso ya van a ver en fundamentos. Sí, ¿no? No, no. No se preocupen. No, no. Es solamente para mostrarles, Omar. ¿Ya? Aquí, un... 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 Entonces así quedaría Esto Un justamente Lo que dice aquí Un sistema distribuido Aquí están Aquí tienen management server Master node Un administrador Del esto, ¿no? Del servidor Pero ¿qué sucede? Miren, miren, miren Aquí, ¿no? ¿Cómo está? Mi packet, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Entonces esa es una característica ¿No es cierto? Que dice Cada máquina posee sus componentes De hardware y software Que el usuario percibe Como un solo sistema Red de comunicaciones, ¿no? Es una red de comunicaciones Ya la estamos viendo Puede ser A nivel de una LAN Aquí Es algo Como tenemos En un laboratorio Común y silvestre Puede ser eso Puede ser Una más amplia Como sería La red universitaria Que tenemos En el campus ¿No? En el campus En la ciudad universitaria ¿No? 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 Listo, ¿no? Así es la cosa, ¿no? Entonces, este PS1, PS2, que digamos están en otras, incluso en la casa, ¿no? Si tenemos fibra óptica, mal o bien hay un switch, hay un ruteador, ¿no es cierto? Aunque eso ya no es una conexión serial, es una conexión digital, porque ya, pues, es fibra óptica, ¿no? Tenemos algunos lugares alejados, ¿no? Como Sancedo, donde todavía existe conexión ADSL. Entonces, esa conexión ADSL requiere, pues, en todo caso, de, ¿cómo se llama? De una conexión serial, ¿no? Ya son consideraciones técnicas, etcétera, ¿no? Pero, justamente, la otra novedad, miren, la otra novedad es que... La otra novedad es la siguiente, vamos a... que entre todo, ¿ya? Es la siguiente, vamos a ver, ¿ya? El poderoso Pain. Así está, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la novedad que estos... que este... ¿Cuál es la novedad de un sistema distribuido? ¿No? Que, por ejemplo, este servidor puede estar en Lima. ¿Ya? Está en Lima y, este, está trabajando con un AS... Vamos a poner Windows nada más, ¿ya? Muy grande, ¿no? Windows Server. Este otro servidor puede estar en, no sé, ponle, Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, y va a estar trabajando con Unix. ¿No? Y este otro puede estar en Miami, y está trabajando con AS... OS 400, es el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, todos, 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 este, trabajan, pero, como dice, es un sistema distribuido. Es decir, todos están trabajando como un solo sistema. Todos están trabajando, pero miren, miren, ¿no? Lo que implica, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo es así, ¿no? Por ejemplo, el servidor de Telefónica está en Argentina. La data, la data, la data de, 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 bueno, ahora es Movistar, ¿no? Más que dice Movistar. ¿No? Entonces, eso está en Argentina. No es en Lima. ¿Se dan cuenta? Entonces, así trabaja, ¿no? En España, bueno, no conozco, ¿no? Pero solo sabía que, bueno, algún, un amigo, pues, que, que trabajaba con, con nosotros, ¿no? Que, no, es egresado de la escuela también, ¿no? Y él está trabajando en Telefónica Chile. Y él está trabajando en Telefónica Chile. ¿Listo? Entonces, así. Entonces, el problema, bueno, no hay problema, ¿no? Entonces, aquí nuestros usuarios pueden estar, por ejemplo, en Lima, ¿no? Yo qué sé, pues, ¿no? Este, le vamos a poner Chile, ¿ya? Chile, y esos pueden estar, yo qué sé, no, España, ¿no? Tenemos nuestro, nuestra empresa es enorme, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, no? Nuestro empresa es enorme. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, que estos señores, ¿no? Entonces, cada vez que yo hago una, una petición, ¿no? Cada vez que yo hago una solicitud, ¿no? De, de datos, ¿no? De servicio, pues, en general. No, entonces, uno de estos servidores va a, va a contestar. La otra novedad, que cuando hablamos solamente de LAN, red de comunicaciones, cuando hablamos solamente de red de comunicaciones, Entonces, puede ser eso, ¿no? Estamos hablando, ah, red de comunicaciones, ¿no? Entonces, puede ser un sistema distribuido, digamos, en nuestra, en nuestro mismo laboratorio. Puede ser nuestro sistema, ¿no? A ver, ¿no? Puede ser nuestro, ¿no? Nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema distribuido a, en el esto, en la ciudad universitaria, que es más o menos 25 hectáreas. Entonces, puede estar, pues, sí, pues, ¿no? Porque ahí tenemos el tomógrafo en el hospital universitario, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa red de comunicaciones. Ya. O puede estar a miles de kilómetros de distancia. Ya, como estamos viendo aquí. Así es un sistema distribuido. ¿No? Entonces, cuando yo voy a esto, cuando yo voy a, ¿cómo se llama? Cuando yo voy a, este... Cuando yo voy a hacer una solicitud, ¿no? De servicio, ¿no? Digamos, de un usuario en Lima. Lo puede atender, ¿no? Lo puede atender, por ejemplo, este... Lima, con Windows Server. O, ¿no? ¿No es cierto? O, digamos, al día siguiente, lo puede atender Miami con su OS 400, ¿no? Con su servidor OS 400, ¿no? Entonces, ahí ya se da cuenta toda la infraestructura. Por eso también, ¿no? Lo siguiente a ver de lo que son sistemas distribuidos, arquitectura, etcétera, es, ¿no? Lo que está... El curso que estamos llevando después de ver arquitectura, cómo se diseñan, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo siguiente es de redes, ¿no? ¿No? Porque justamente la potencia de cómputo, ¿no? Entonces, principalmente nuestro bus de datos, ¿no? Entonces, en un solo CPU, solamente vemos nuestro bus de datos. Pero ese bus de datos, bueno, está obviamente hiperlocal, pues, según la placa madre, ¿no? Incluso ese sistema distribuido también podría estar en el mismo servidor, en la misma placa madre, la red de comunicaciones serían los buses de datos, ¿no? Porque ya hemos visto que hay servidores que tienen varios procesadores, ¿no? Varios procesadores y puedes virtualizar, ¿no? Entonces, eso de virtualización, por ejemplo, sí hemos visto, ¿no? Lo que es virtualización, ¿no? Ya. Que existe hardware especializado de virtualización, etcétera. Entonces, nuestro sistema, nuestro sistema distribuido, sí, ¿no? Con o sin virtualización, virtualización. Y si tienes arquitectura de virtualización, sería mucho mejor, ¿no? Si tienes arquitectura de virtualización, sería mucho mejor. Entonces, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, eso puede estar en nuestro mismo servidor, en nuestra misma lab, en nuestra misma ciudad universitaria, a nivel nacional, o a nivel, este, a nivel del globo, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar justamente, ¿no? La idea es aprovechar justamente la capacidad de cómputo que tenemos, ¿no? Esa es la novedad de sistemas distribuidos. A ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado con mi disco? Se está llenando, se está reventando. No. Dentro de estos, entonces, ¿a quién podemos tener? ¿Qué? Entonces, dentro de estos, ¿no? Entonces, ahora, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, queda claro lo bonito, lo interesante, que es hacer esto. Pero, obviamente, tiene el grado de complejidad. ¿Verdad? Vamos a ver, por ejemplo, entonces, Amazon, ¿no? Doble S, A, B, doble S, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, estos señorcitos, que ofrecen, por ejemplo, servicios de cloud, ¿no? Ah, ya eso tendría que ver con cloud computing, ¿no? Todo está en la nube, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, principales, ¿no? Por eso, A, B, doble S, que hay una certificación, Microsoft Azure, y Google Cloud. Vamos a ver este videíto. Today's top three tech giants, that is Amazon, Microsoft, and Google, have their... Vamos a traducirlo, ¿ya? Alemán. ... ...own cloud platforms out there, and their names are Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. Hey, guys, this is Shubham from Intellipath, and in this video, I'm going to compare three of these cloud giants, and discuss which one to choose. So, without any further delays, let's get started. Let us just start from the basic, and discuss each service in a brief. Amazon Web Services is the oldest, and the most experienced player in the market, as it was established at the beginning of 2006. AWS has an extensive list of computing services, with functions of deployments, mobile networking, databases, storage, security, and many more. Whereas, Microsoft Azure was presented in February 2010, and since then, it has shown a great promise among its rivals. This platform can easily be associated with AWS, and both provide their customers with a full set of services, in the domains of compute, storage, database, networking, and many more, just like AWS. On the other hand, Google Cloud Platform began their journey on October 6, 2011, and by this time, they have managed to create a good presence in the industry. Initially, the push was to strengthen their own services, such as Google or YouTube, but now they have moved further, and they have also created the enterprise's services, so now anyone can use their cloud platform, which shares the same infrastructure, that of Google Search and YouTube. But still, the question remains, how are these three cloud services different, and what are the factors that we need to focus on, while comparing three of these services? Well, we are about to discuss that, as we move forward. Let's just start from the first factor, that is the availability zones. Before discussing this factor, let me give you a brief introduction to availability zones. Availability zones are the isolated locations within data centers regions, from which public cloud services originate and operate, and the regions are the geographic locations in the data centers, where public cloud service providers reside. Basically, businesses which are using cloud, choose one or multiple worldwide availability zones, for their services depending on their business needs. So, they select the availability zones for a variety of reasons, including compliance and providing proximities to end customers. Cloud administrators can also choose to replicate services, across multiple availability zones to decrease latency, as well as to protect their resources. Admins can move their resources, to another availability zones, in the event of blackout. Certain cloud services may also be limited to particular regions, or availability zones. So, now, we are all aware of their establishments. We all know that AWS was the first one of its time. Right, which means, AWS is hosting in multiple locations worldwide. And of course, it is true for Azure, as well as for Google. But here also, the difference occurs in the numbers of regions, and availability zones. Talking of number, AWS has 55 availability zones worldwide, with 8 more on its way. Whereas, Azure is having 44 availability zones, with a grouping number of 12 more on the way. On the other hand, Google is having 18 availability zones, with 3 more on the way. Which is no doubt, is quite a lesser number than AWS and Azure. Now let's move forward, and talk about the next factor, to keep my availability zone. A ver, ahí está esto, ¿no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Justamente cuando creí, he creado mi cuenta en Amazon Web, porque te pueden dar un año en, esto te pueden dar un año en, de, de gratis, pero te dan muchas, muchas restricciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres tarjeta de crédito, puedes hacer, crear tu cuenta, aquí en pago.com, y vas a, vas a depositarlo en, en el, esto, ¿no? Vas a hacer, vas a depositar este dinero en, en el Cochabank, le das el, tu, tu, cuál es tu, tu cuenta de pago.com. Ya, por ahí también dicen, ¿no? Que el, que las tarjetas, que el Banco de la Nación, también te permite hacer, este, este tipo de pagos, ¿no? Este, puedes colocar un límite, ¿no? En el cual, en el cual puedes gastar, porque ese es un problema, ¿no? Si tienes, este, tarjeta de crédito nada más, tú ingresas el número, y después te dicen, te hacen el favor de, de venderte automáticamente, otro tipo de servicios, que obviamente no necesitas, ¿no? Y así, se carga, se carga tu tarjeta de crédito, ¿no? En cambio, aquí también, en pago, le puedes colocar un límite, cuánto quieres gastar, igual podría ser, dice, en el Banco de la Nación, no he probado, ¿no? ¿Ya? Y así, entonces, tienes una tarjeta de crédito, y te vas a, AWS, ¿no? AWS, ahí, AWS, 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 de repente, ¿no? Han puesto un servicio para estudiantes, ¿no? C-Cloud Computing Service, ¿no? ¿No? Gracias. Aquí está, ¿no? 700, capacidad de cómputo de tamaño variable en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que creas la cuenta en Amazon, por ejemplo, vas a ver esas, ¿no? Entonces, hay cursos de capacitación, ¿no? Toda una certificación que sería bueno, ¿no? Que la estén realizando, pero todavía quinto. Sí, pues, ¿no? Hay que estudiar nomás. Pero estas cosas existen, ¿no? O sea, los sistemas distribuidos, ¿no? La capacidad de cómputo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cuando creas, ahí pues no puedes añadir más instancias de bases de datos, etcétera. Pero eso te cuesta, ¿no? Mensualmente 10 dólares, 20 dólares. Una instancia MySQL, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no es recomendable que tú estés, ¿no? Instalando instancias, ¿no? Si no, más bien en el mismo servidor, este, podrías, este, conectarte por SSH. Hay que conocer Linux, pues, depende de lo que vas a, de la computadora que vas a, que vas a contratar. Porque es una computadora virtual, ¿no? Que cuyo trabajo se va a distribuir a nivel mundial, ¿no? Porque justamente está mostrando eso, ¿no? Entonces, pero hay que conocer Linux, ¿no? Este, la línea de comandos, el bash, ¿no? Así. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Entonces, ¿no? Entonces, ahí puedes ver, entonces cuando ingresas, ahí vas a ver, ¿no? Justamente, las conexiones disponibles, ¿no? Lo que es. Lo que significa que AWS es hostil en multiple locations, ¿no? Y, de acuerdo, es cierto para Azure, como Google. Pero aquí también, la diferencia ocurre en el número de regiones y availability zones. En el número, AWS tiene 55 availability zones worldwide, con 8 más más en su vez. Ahora, Azure tiene 44 availability zones, con un número de 12 más en su vez. En el otro lado, Google tiene 18 availability zones, con 3 más en su vez, ¿no? Es no doubt, es un número más en su vez que AWS y Azure. Ahora, vamos a ver y hablar sobre el siguiente factor, ¿no? La market share. Entonces, si vamos a ver este gráfico, ¿no? Que clearly depicts cómo AWS es liderando con 40% de public cloud market shares worldwide en su nombre. Whereas, Azure es en el segundo lugar, con 30% de la market share. Y Google Cloud, which is not that behind, is on 3rd place with 10% of the market share. And other cloud providers combines at 20% of it. And guys, let me tell you an interesting fact here. That according to a recent report by KeyBank, Amazon lost almost 6% share, while Microsoft Azure moved from 26% to 30%, and Google successfully jumped its share from 8% to 10% in the cloud business. Also, if you check the Google Trends graph and compare their popularity, these are the stats where you can easily figure out that how interest for AWS has been surpassing with Azure on 2nd place and Google on the 3rd. Worldwide in the past 12 months. Even if we check the research results and trends according to USA, same case as here as well, where there is more interest for AWS than Azure and Google Cloud. In case of India, here are the results. Still, AWS has more trending. These are the results from past 12 months and have been varying and relatively increasing with AWS on the 1st and Azure on 2nd, to Google Cloud on 3rd from a past decade. We are all aware about the establishment of AWS now as a first cloud provider, right? And with the more experience and implementation in the cloud domain, it obviously has a bigger community support and trust across its clients. And with Azure and Google Cloud, well, they have been able to cop up trust across their multiple clients successfully. So let's see what type of companies are using them. AWS is having more profile customers like Netflix, Airbnb, BMW, Unilever, Samsung, Xiaomi, Zynga, etc. And Azure is also not that behind us. Almost 80% of Fortune 500 companies have put their faiths in Azure recently. Some of its major clients are Johnson Controls, Polycom, QG Film, HP, Honeywell, Apple, etc. Since Google shares the same infrastructure that of Google Search Engine and YouTube, that is why many huge companies are having faith on them. And some of their major clients are HSBC, PayPal, 20th Century Fox, Bloomberg, Target, Domino's, etc. No doubt, AWS is dominating public cloud over Microsoft, Azure, and Google in this race. But they both are also growing continuously to be at the top. So guys, don't you think it is quite impressive for Azure and Google to be on the top runner list even after being a latecomer in the cloud domain? Right. Now, after discussing their establishment in the market, let's talk about what each provider has to offer in terms of services. So guys, the services which I'm going to compare here are very primary and comes under the following domains. That is the compute, database, storage, troubleshooting, and monitoring. So AWS covers like 200 plus services and Azure also covers 100 plus of it. Whereas Google Cloud have been catching up at it with a number of 60 plus services. So now let us compare the primary services in each of these domains. I'm not covering all of these services since there are so many services in each of these domains. So in the compute domain, the primary service offered by AWS is ECT. In Azure, it's virtual machine and cloud engine for Google. So basically all these three services help you launching instance on cloud. Like if you want to run a virtual machine or an operating system without a non-premise infrastructure, you can do so with any of these services. They all have the same idea, same working with the same functionality. Just the names are there. But there is one major difference that is the speed of launching an instance. Well, if you try to launch an instance in three of them, AWS will take around a minute to launch an instance. In case of Azure, it takes more time to do so. But guys, in case of Google Cloud Platform, well, it takes seconds to launch an instance. This is where compute engine comes out to be a preferable choice. Now another service comes under database domain. Primary database service provided by AWS is RDS. That is a relational database service where the databases like MySQL, MariaDB, Oracle, which can be managed automatically, like backup, security, patches, and updates are done automatically by RDS. In case of Azure, there is a primary service called as SQL Database Service. Well, in this service, you cannot choose any like MariaDB, Oracle, or MySQL databases. So you can only choose SQL Database. And you need to change your application code to be compatible with SQL Databases if you are using Azure. Even you have to configure everything on your own. No automated updates facilities here. Now in case of Google, we have a service named as SQL Database, wherein you don't have the provision of choosing any other database apart from MySQL Database and PostgreSQL. Now let's discuss the next domain that is a storage domain. The primary service in AWS Storage is S3. So this is the simple storage service, which is an object-based file system. So whenever you are storing your file on these systems, these files can be treated as an object. And S3 consists of buckets, which further consists of root folder. And one can store their objects inside these root folders. And Azure, on the other hand, implemented this similar idea. Its primary storage service named as FlopStorage, which is an object-based file system, where the files are stored as an object. Well, in case of Google, Cloud Storage is a service, and again, which provides you the similar kind of object-based storage system. Moving forward with the another domain, that is the troubleshooting. The primary service provided by AWS is CloudTrail. CloudTrail is a logging service. Any deployed apps on AWS with the API calls, those API calls gets recorded in the logs of AWS, and then it helps you to troubleshoot your application. Suppose if there is an error, you can easily troubleshoot the specific part of that failure in your application. Such operations can be done using the logs, which gets stored in your AWS. And in case of Azure, you have Azure Operational Insights, which provides you the similar service that of AWS, if you have your application deployed on Azure with the API calls. Similarly, in case of GCP, we have Stackdriver Login, which again, provides you the same functionalities. Our next and last domain is Monitoring. Well, in case of monitoring, the only service offered by AWS is CloudWatch. Using this service, you can easily monitor each and every resource or service running in your AWS account. It provides you very basic information, like the amount of traffic coming to your instance, what kind of traffic is connecting to your instance, the performance of your instance, etc. You can manage, control, and monitor all of them using AWS CloudWatch. And Azure, on the other hand, provides you a similar service called Azure Application Insights, which does the exact and same operation, just like AWS CloudWatch. Also, Google provides you Stackdriver Monitoring Service, which again, performs the same and exact operation that of AWS CloudWatch. Now, the another factor is its downtime. Having a matured infrastructure, the maximum downtime faced by AWS in 2014 was of 2 hours and 69 minutes. And whereas, in case of Azure, even after having a good infrastructure, they faced a huge downtime of 39.77 hours. And Google, on the other hand, just faced a downtime of 14 minutes and resumes its services in no time, which is actually impressive for a newcomer like Google Cloud Platform. Now, let's move ahead and check their pricing and billing models. In case of AWS, a very basic instance, which includes two virtual CPUs and 8GB of RAM, will cost you around $69 per month. In case of Azure, it will cost you around $70 per month. And when compared to GCP with 25% cheaper rate, it will cost you around $52 per month. Now, the largest instance offered by AWS is of 3.84 TB of RAM, along with 128 virtual CPUs, which will cost you around $3.97 per hour. Azure, on the other hand, offers 3.89 TB along with 128 virtual CPUs, which costs you around $6.79 per hour. And in case of Google, this is where Google takes the lead. With a whopping number of 160 virtual CPUs with a 3.75 TB of RAM, which will cost you around $5.32 per hour, which I believe is much cheaper in terms of virtual CPUs provisioning as compared to AWS. Ya, a ver. Ah, por día, ¿no? Ya. Esto, esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, lo que estoy pensando, ya, bueno, es que este es un poquito más de semestres superiores, pero, como hacemos, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no? Mi comercio libre ha caído. ¿Ah? Ha caído. Olviden y no sé qué vainas. El GoDaddy, estaba trabajando con hosting, pero, ¿no? Estaba trabajando con hosting, pero, ¿qué ha pasado en GoDaddy? Pero estos, benditos, lo han, se han actualizado el sistema, no sé qué tonteras han hecho, y han esto, pues, ¿no? Lo han, ¿cómo se llama? Han borrado todos mis archivos, solo mi base de datos estaban con mis datos, así, ¿ya? Todo lo demás, muerto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde está hosting? A ver. Entonces, estoy tratando, ya no importa, ¿no? Como no tengo tiempo, ya lo reconstruiré en el mismo hosting, pero, no se puede, ¿no? Ya, entonces, no, no se puede, no hay opciones, creo que están terminando de actualizar, este, este, ¿no? Los servidores de hosting, o sea, ya me han causado mucha, mucha, este, ¿no? Mucha, este, desconfianza, ¿no? Entonces, más o menos, puedes empezar con un hosting, pero ese es para un negocio pequeñito, pues, pequeñito, ¿no? Si traes, lo que yo quiero trabajar, es, pues, lo que siempre he estado persiguiendo es comercio electrónico, ¿no? Entonces, atender un montón de países, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se va a necesitar crecer cada vez más. Entonces, este hosting, este, no, no me va a dar, pues, ¿no? 512 de RAM, miren, ¿no? Aquí, ¿con cuál está? Con ese deluxe está trabajando, con 4, 5 dólares, ¿no? Como 4 dólares al mes. ¿Ya? Seguridad, red, instalación, centro de datos globales, panel de control, instala más de 150 aplicaciones gratis con un solo, ¿ya? Vamos a cerrar el, el WhatsApp. Configuración del nombre de dominio con un solo clic, etcétera, ¿no? Ya, entonces, no, no, pero eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Ya, pero con lo que han hecho ya no hay confianza, ¿no? La otra opción sería VPS, ¿no? VPS, ¿no? Pero este, VPS, por ejemplo, de un CPU, dos CPUs virtuales, etcétera, ¿no? Ya, entonces, configura tu servidor, ocho núcleos de CPU, dices, ¿cuánto me cuesta? 230 soles al mes, ¿no? Esto sería como 50, 55 dólares, más o menos, ¿no? Ya, sí, más o menos, ¿no? Unos 55 dólares, listo, al mes, pero esto, no, 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 perfecto para desarrollar, entonces, ya vas creciendo, pues, no vas creciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué sería, no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hablan, ¿no? Hoss Gator, ¿no? Aquí está, BPS, hosting, no estamos hablando de BPS, ¿no? Start, Sattling, More, ¿no? Entonces, el hosting nada más, que nos queda corto, ¿no? Si vamos a trabajar de escalar, ¿no? El término se le llama escalar. Entonces, ¿dónde tenemos que escalar? Cuando tenemos una empresa grande, tipo Google, tipo Amazon, ¿no? O este señorcito Coursera, ¿no? Coursera que vende, ya conocerán, pues, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Coursera que vende, este, ¿no? Que vende, este, cursos, ¿no? Entonces, ahí tienes que subir, pues, de todo el mundo, ¿no? Cada, cada curso tiene, por ejemplo, este Machine Learning, es bien pesado ese curso, ¿no? Reseñas, cuatro millones de inscritos, ¿no? Esos inscritos, entonces, eso necesita bastante capacidad de cómputo, entonces, ahí, uno de estos tres, ¿no? Tienes que pensar de frente, uno de estos tres, ¿no? Entonces, eso se llama escalar. Entonces, el siguiente aquí dice, ¿no? Aquí decía, ¿no? Dedicated resource, escalamiento, fácil, virtual, ¿no? Este, ya eso, escalamiento, es decir, necesitas más recursos, ¿no? Necesitas más recursos, ¿ya? ¿Alguna vez hice una red, social? Y, y el servidor, incluso el BPS, el BPS de, de Godaddy, andaba cayendo cada cinco minutos. Ya, le puse un nombre bastante, bastante llamativo, le puse un nombre bastante llamativo, ¿ya? Le puse un nombre bastante llamativo. Entonces, facebooka1.com, ¿no? Entonces, no sé cuánto, cuántas solicitudes había, había, diariamente. ¿No? ¿Listo? Entonces, este, ¿no? Entonces, ya desde hosting pasé a BPS, pero no, igual caía, ¿no? Ya, igual caía. Se presentaban otras cosas, y aparte que, colocar o parafrasear, aumentar sobre Facebook, colocarle como facebooka1.com, entonces, me iba a causar problemas legales, ¿no? Es lo, lo que averigüé, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este podría ser, ¿no? Que este tiene hasta, ¿no? 34 dólares al mes, aquí, 59 dólares, en comparación con el, con el Godaddy, ¿no? Sí, por ahí está, ¿no? Pero este es 8 gigas, 8 gigas de RAM, 4 core CPUs, ¿no? Etcétera, ¿no? SSD, ya, ¿no? Sí, es lo, es lo máximo que tiene, ¿eh? Es lo máximo que tiene, ¿ya? Es lo máximo que tiene, ¿no? Pero, según lo que he visto, este, ¿no? Los cargos por el tráfico, y todo lo demás, sale muy, muy caro Amazon, ¿no? Salvo que, que tengas que, ¿no? Tenemos que trabajar con Google, con Google Cloud. Ya, tenemos que trabajar con Google Cloud. ¿Listo? ¿Listo? Ah, ya, entonces, eso es lo que está diciendo, entonces, la posibilidad de escalar, mientras más, más tengas, ¿no? Mientras más, más información tengas, porque hacer, no, o sea, alquilar, ¿no? Porque si vas a hacer, todo eso, este, tranquilamente, notificabs, ¿no? No, 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 solamente un switch, un core switch, te puede costar 100 mil soles, los servidores, millones de dólares, dependiendo, ¿no? Ya, el equipo de comunicación, los firewalls que tienen que estar en equipo físico, ¿no? Ya sí, ¿no? Un montón de cosas que tienes que añadir, aparte de los profesionales, pues, ¿no? También la gente de seguridad. Bueno, tu administrador de base de datos tienes que ser tú, ¿no? Ya, por lo menos, ¿no? O quieras contratar a alguien también, ¿no? Pero miren, toda la infraestructura, el montonal de dinero que te va a costar, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Esa ha sido ya la gran ventaja, ¿no es cierto? Eso te da, ¿no? La posibilidad de hacer con un poco de dinero y bastante creatividad la capacidad de hacer, entonces, grandes empresas. ¿Por qué? Porque justamente aquí miren, ¿no? Lo que les da. ¿No? Este, 3.84 terabytes en Amazon, ¿no? De rama, rama, ya no estabas hablando de gigas, ¿no? De, uy, pero terabytes ya, ya qué sería, ¿no? Que estés manejando prácticamente tu, no, Google, para Google prácticamente 128 BSPUs. Podría ser, podría ser, ¿no? Pero ahí creo que ya tendrás que ser tu propio centro de datos, ¿no? O hacer una alianza buena con Amazon y ver los precios también, ¿no? Este, en Ashurve, 3.89 de rama, terabytes, y 4 dólares la hora, ¿no? Aproximadamente, ah, este está más caro, mmm, mira, ¿no? La hora está, pero con 3.75 más 160, ah, pero este 160, pero es el máximo, ¿no? El máximo que puede ser, ¿no? Pero si le bajas, más o menos todos estarían al mismo precio, ¿no? Que serían 4 dólares, ¿no? 4 dólares la hora de alquiler de estos monstruitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso, no? 4 por 24, pues, ¿no? 96 dólares por 30. ¡Wow! 3.000 dólares al mes, ¿no? Pero ya, pues, ese es un negocio que se supone que es mucho más rentable, pues, ¿no? Que te da mucho más dinero, ¿no? En un hosting nomás he visto que pueden sacar 5.000 dólares al mes, ¿no? Dependiendo de la aplicación que tienes, ¿no? Ahora las aplicaciones también, pues, ¿no? Puedes sacar, este, ¿no? En un hosting o puedes hacer una aplicación con Java, ¿no? ¿Listo? Así es, ¿no? Porque justamente veía una noticia de, por ejemplo, habían juntado como 3 millones de dólares solamente por hacer una aplicación, ¿no? En Java, ¿no? Este, en Android, ¿no? Para celulares, pues, ¿no? Ya conocen ustedes, ¿no? Entonces, eso, pero hay que, hay que saber, ¿no? Ver el nicho de mercado. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el servicio gratuito creo que tiene su, este, si, su Infobase, creo, no me acuerdo, una base de datos de, 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 ¿no? Es Amazon, sí, una base de datos de, de Amazon, ¿no? Entonces, eso, ese es la, ese es, ese es el otro problema. Y vas, si vas a hacer una empresa, ¿no? Altamente tecnológica, etcétera, vas a vender demasiados cursos, tus, tus esperanzas son otro tipo. Entonces, vas a necesitar cada vez más, 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 más recursos, ¿no? Entonces, aquí puedes escalar normalmente, ¿no? Entonces, ahí sale el panel, por ejemplo, y dices, ¿necesitas más procesador? Ya, trae, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que te va, eso es lo que te va a costar. Just an issue, right. Moving forward, AWS provides a reserve the instances. For example, the company purchases the instance for contract prices, where instances are available in various levels of compute power. And if a company buys them for a particular year, like this could be for one to three years contract, then they will get a 70% discount. This is how it works, right. So, now, previously, AWS used to charge on per-hourly basis, but recently, they launched the per-minute basis billing as well. Because, guys, during the hourly billing, it did not make sense for the people who were using the instances for, like, a few minutes, and they were charged for an hourly basis, right. So, now, in case of Azure, the same idea was implemented, and that is called as Microsoft Enterprise Agreement. You just need to reserve your instances using this service. And also, Azure has been following the per-minute basis billing from starting. In case of Google Cloud, they have committed use, wherein you reserve your instances for, like, one or three years contract, then they provide you better discount rates than Azure or AWS. And another billing model provided by GCP is the sustained use. In sustained use, you get discounts automatically if you keep using the same instance for the majority of the time. And also, GCP has been following the per-minute basis billing from starting. Now, let's move forward. So, which one you should choose and why? So, guys, I'm not going to be biased here. I will just discuss the key takeaways for each one of them. If we talk about AWS, well, it dominates every cloud service when it comes to features like configuration, monitoring, security, auto-scaling, etc. Another important aspect is that they have the mature infrastructure along with the better offerings. Due to more experience, they provide enterprise-friendly services and more open-source tools integration availability is here. And no doubt, they have the global reach. In case of Azure, well, it is more reliable when it comes to integrating with Microsoft tools. And also, it ranks first in development and testing tools. It provides hybrid cloud as well. Now, for Google, since they are expertise in DevOps, so it integrates with majority of DevOps tools. They provide you flexible discounts and contracts as well. Google have specifically designed them for cloud-based businesses. Now, let's discuss some of the factors on which we should not choose them. No doubt, AWS is difficult to use, especially when you compare it with the ease of using in Google Cloud. There are like overwhelming options for each domain, which actually ends up confusing clients. And their cost management is not that good. In case of Azure, they provide you less efficient management tooling and they are less enterprise-ready. In Google Cloud, since they entered late in IaaS markets, so they have less data centers across the globe. Their services are good, but they have fewer services and features. So guys, who do you think is the winner here? AWS or Azure or Google Cloud? Well, most of you must have figured out from the above stats that how Google Cloud is rising at an advanced rate and is always at third place after AWS and Azure. No doubt, Google Cloud may surpass AWS and Azure someday, which makes it very difficult to declare one of them as the winner. As Google have many advantages over AWS, like pricing and speed, similarly, Azure is also having many advantages over AWS. However, AWS has been a consistent pioneer in the cloud service. It's more mature infrastructure, causing less downtime each year, make AWS a preferable choice for majority of the users. So, thank you so much for watching this session. I would love to hear from you guys that which one of them is better according to you and why. Please reply to us in the comment section below. See you again. Yeah, so me han hecho decidir, ¿no? Entonces, ahora yo quería decidirme por, en buena hora, ¿no? Por HostGator, pero solamente tiene 2 GB cerrado, aunque todavía al inicio, ¿no? Al inicio no voy a utilizar por mucho, ¿no? Pero, pero la escalabilidad, ¿no? Si quiere hacer una empresa a nivel mundial, entonces va, ¿no? Mi escalabilidad en HostGator, por ejemplo, solamente va a HostGator, ¿no? Lagarto, ¿no? Los Gators, ¿no? Entonces, solamente hasta 8 GB se va, ¿no? Entonces, sí, probaremos, pues, ¿no? Con Amazon, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que son sistemas distribuidos. Vamos a continuar, ¿no? Quería hacer este, ¿no? Ya, si no, la siguiente, pues, ¿no? Pero tienen que conocer, pues, también estas cosas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? La gran ventaja. Han visto que tienen centros de datos por la China y la Cochinchina, ¿no? Entonces, la ventaja, como repito, de esos centros de datos, que muchos de ellos pueden estar en diferentes sistemas operativos. Windows Server y Unix, este, conocemos, ¿no? S-400 o S-400 son arquitectura de IBM, ¿no? Entonces, ya en su momento, ¿no? Entonces, arquitectura de un sistema distribuido. ¿Qué elementos conforman un sistema distribuido? Programas, procesos, datos, red de computadoras, protocolo de comunicación, ¿no? Entonces, este es, pues, un curso, ¿no? Y, como se dan cuenta, desarrollar, hacer, este, diseñar un sistema distribuido, es, pues, todo un trabajazo, ¿no? ¿Ya? Entonces, arquitectura, dice, ¿cómo interaccionan entre sí los elementos del sistema? Clusters, este, cliente-servidor, ¿no es cierto? Malja-script, igual la world, peer-to-peer. Ya, entonces, esos son, este, la forma de cómo se están interconectando, ¿no? La cluster son, como los, ¿no? Son conjunto de computadoras, ¿no? Conjunto de computadoras que, que van a, ¿no? Que van a trabajar como uno solo, ¿no? Digamos, todo, ¿no? Lo que les estoy diciendo, digamos, en un solo laboratorio, las 20 computadoras que están en el laboratorio, vamos a trabajar, vamos a hacer que trabajen como una sola, ¿no? Cliente-servidor, bueno, los servidores, pues, principalmente, este, vamos a trabajar con bases de datos, a nivel de cliente puede ser con javascript, ¿no? Malja-script, eso es, es el grid computing, es, este, también, ¿no? Un servicio de, de grid, por ejemplo, de las principales universidades, o sus monstruitos de centros de datos que hay en el mundo, entonces, que se puedan, ¿no? Que puedan, este, ¿cómo se llama? Juntarse entre todos, y, bueno, ahí no es necesariamente una empresa, ¿no? Si no, varias empresas o varias entidades educativas van a trabajar entre todos, ¿no? Igual, igual, vamos a ver un video, ya, si no, de una vez, ¿no? Lo que es grid computing. Ah, ya, este está, este está interesante, lo vamos a colocar de una vez al aula virtual, ¿no? Cloud, ¿no? Cloud, cloud computing, ¿no? Ya, entonces, ahora vamos a buscar grid computing, ¿no? Dicen, segunda, segundos, tendencia, vamos a ver los dos, ¿no? Tendencias, grid computing, aquí vamos a ver, ¿no? Ah, grid computing, IBM, ah, mejor, ¿no? De una vez, ¿no? Lo de IBM, ya, vamos a ver su traducción, ya. ¿Cuántos? Cinco minutos, está bien. ¿Well,да? ¿Cuál te—unā? ¿Cuál te—unas… ¿Cuál te—unas bueno? ¿Cuál te—unas bueno? assistance, 여기는… ¿Cuándo? Tocame te—unas bueno… Alba… Aperرو���me Eseh, pasade ala Toc… Unos Toc Toc Ud world it can feel like you need one just to get the detailed results always faster always more accurately that make you competitive in the marketplace the good news IT components you may already own mainframes UNIX servers Intel servers databases storage systems even desktop computers and workstations harbor enormous untapped processing and storage power power you can easily start pulling together and dedicating to your most pressing business problems this is IBM grid computing how does grid computing unleash the power of existing systems a typical IT deployment before grid a powerful application runs on a designated server during peak cycles that server can get overworked and the application can slow wait even stall meanwhile a large data set which this application is analyzing lives in a single data store server capacity and access to the data store place extreme limitations on how quickly output can be returned cycles on other servers are sitting idle unused disk capacity remains unavailable in a grid deployment workload can be broken up and sent in manageable pieces to idle server cycles a scheduler sets rules and priorities for routing the job when servers and servers and storage are enabled for grid copies of the data can be stored in formerly unused space and made easily available some grids focus on data federation and availability others focus on computing speed many involve a combination of the two either way results can be outputted in near real time on demand for users all infrastructure complexity stays completely hidden the feeling is simple and seamless and this simple grid deployment can be scaled to bring in other applications with new data both within and across organizations teams come together to get better answers to difficult questions daunting problems yield immediate results gains in speed and accuracy without significant cost increases translate to real competitive advantages in the marketplace how can your business reap the benefits of grid computing step by step an ibm grid innovation workshop can help focus strategies and develop designs for building and deploying a grid of any size and type for enterprise optimization or business analytics large or small for a single department or scaled across the enterprise when an automotive company runs multiple crash test scenarios it must analyze an enormous volume of critical data there's no margin for error but plenty of pressure to get new designs to market fast IBM services are focused on matching the IT environment with the businesses needs there are many technology options and combinations so the trick is to meet short term business needs while aligning with a longer term strategic direction sometimes the range of options may appear large for the automotive company the choice of workload management software could include IBM load leveler or workload management products from IBM business partners grid middleware and data management choices could encompass the open-source Globus toolkit IBM DB2 information integrator total storage virtualization family and middleware from our ISV business partners existing computing infrastructure could be augmented through additional server capacity using IBM e-server p-series z-series x-series as well as additional storage from IBM total storage IBM has in-depth experience and expertise to help the company select plan and implement the most appropriate grid strategy and solution the automotive company has customized its own IBM grid offering for engineering design IBM has equally flexible solutions aligned with each business sector and focused on specific business problems What computing and data challenges are facing your business how ready is your compute and IT infrastructure to meet those challenges to get started with IBM grid computing today you can review all of the IBM grid solutions at www.ibm.com slash grid Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho Ya, a ver, ya, lo mío es casi similar, ¿no? A ver, este vamos a ver, ¿ya? 6 minutos El grid computing y el cloud computing son muy similares, vamos a explicarte un poco sobre las diferencias que pueden tener dentro de lo que sería un lenguaje sencillo y además podrás probar el grid computing tú mismo si así lo deseas No te retires, mi nombre es Benny Blanco, bienvenido a mi canal Sin embargo, la diferencia entre el grid computing y el cloud dicho en una sola frase, el cloud computing incluye y necesita al grid computing aunque como puedes imaginar y debes saber en la informática las cosas nunca son tan sencillas como parece especialmente cuando se trata de términos tan complejos como este El grid computing o computación de rejilla es una tecnología que surgió de la necesidad de construir ordenadores más potentes para realizar cálculos de gran envergadura Como la tecnología de los procesadores no avanzaba tan deprisa como se quería, la única forma de conseguir más potencia era poniendo a trabajar varios procesadores con una misma tarea y es lo que se llama procesamiento en paralelo Y evidentemente alguien pensó que sería buena idea utilizar todos estos equipos que están conectados a una red comunicacional o incluso a la internet para ponerlos a trabajar en el mismo problema La dificultad principal con la dificultad principal con la que se tropezaron los desarrolladores de esta idea es que los equipos conectados a cualquier red son siempre muy diferentes Algunos tienen más potencia, otros menos, unos tienen más recursos y otros menos Por eso la base del grid computing es una infraestructura central que se encarga de dividir el trabajo en partes Enviarlos a los equipos que están libres, recibir los resultados cuando están listos y reintegrarlos de nuevo en el conjunto para poder ofrecer un resultado a la persona que haya iniciado la tarea de procesamiento en primer lugar Para ello evidentemente cada persona debe tener un software específico que sea capaz de conectarse con el servidor central y recibir sus órdenes así como los paquetes de datos y enviar estos resultados Este programa se llama cliente de grid y es el que hace realmente el trabajo en cada una de las máquinas del grid El grid tiene una relación muy directa con la ciencia y si quieres un poco de experiencia práctica dentro de lo que sería el grid computing y además contribuir de forma personal a algunos de los últimos avances de la ciencia Puedes quizás hacerlo en los próximos minutos ya que te voy a mostrar un servicio de grid computing para que vayas tomando y viendo que podemos hacer aquí Lo único que vas a necesitar evidentemente va a ser que tu PC esté conectado a internet como seguramente siempre lo está Y donar el tiempo libre de procesador que no usas Seguro te estás preguntando pero como voy a donar tiempo libre, como voy a hacer eso Pues simple, los procesadores de hoy en día son extremadamente potentes y en su mayoría ya tienen múltiples núcleos Ya no es difícil encontrarse un PC con 4 u 8 núcleos también llamados Core La cuestión es que la mayor parte del tiempo el procesador no está haciendo absolutamente nada Si le echas un vistazo al administrador de tareas de Windows en la pestaña de rendimiento Verás que normalmente no pasas de un triste 6 al 7% de lo que sería la utilización de la capacidad Quizás en Linux si verificas con el mantenimiento de tu memoria con un FreeSpace-M Vas a darte cuenta de lo mismo quizás hasta menos porque Linux utiliza menos capacidad o cantidad de procesamiento que Windows Ahora, imagínate que tuvieras un Bugatti Byron y solo emplearas normalmente la potencia que corresponde a un Panda O sea, son cosas que no tienen que ver una con otra y no estás utilizando toda la potencia De hecho, si te fijas algunos núcleos están completamente apagados En otras palabras, tu procesador se aburre como una ostra con el trabajo normal A menos que estés jugando, quizás realizando algunos cálculos complejos O convirtiendo video o procesando fotos enormes Más del 90% de tu CPU no se está utilizando De allí nace una idea bastante interesante del Grid Computing Que es Boeing o Berkeley Open Infrastructure for Network Computing Que es un sistema Open Source Desarrollado inicialmente para el proyecto CETI De búsqueda de señales de radio extraterrestres La idea es que muchos de estos usuarios en todo el mundo Donaran parte de la capacidad de procesamiento de sus equipos Que no usan para realizar el análisis de las señales de radio Procedentes mayormente del radiotelescopio de Arecibo De esta forma, el proyecto CETI, cuya financiación era escasa Conseguía acceso al mayor supercomputador del mundo El cual está formado por cientos de miles de pequeños PC de todo el planeta Este sistema funciona enviando pequeños paquetes de datos individuales a cada equipo Y estos procesan y devuelven al servidor central Lo que envían de nuevo un paquete y así sucesivamente Esto permite que cada PC trabaje a ritmo durante las varias horas que le sea posible Con el tiempo, Boeing se convirtió en una plataforma para decenas de proyectos científicos Que necesitan un superordenador barato En realidad, también que sea gratis Pero eso sí, muy potente En la actualidad existen clientes Boeing para Windows, MacOS, Linux y otras plataformas Recuerda suscribirte a este canal haciendo clic en el botón rojo Posteriormente hacer clic en el botón de me gusta Y compartir esta información que seguramente va a ser de utilidad para alguien No te la quedes solo para ti Nos vemos en el siguiente comando Ya, es interesante Bueno, incluso a nivel de computadoras también, ¿no? Se puede, de computadoras personales, laptop, puedes hacer tu grid computing, ¿no? Pero justamente lo que les decía, ¿no? Que en relación a cloud Cloud es que lo tiene una sola empresa, ¿no? En cambio, es en grid computing Varias empresas, principalmente educativas Por eso dicen, ¿no? Para la ciencia, ¿no? El grid computing, principalmente Está, pues, este ¿No? Este Orientado al trabajo científico, ¿no? Donde, como les he dicho, ¿no? Si es algo que estés Tienes una buena laptop, etc. ¿Dónde vamos a ver, no? Por ejemplo, este ¿Este cuánto tiene, no? Algo vamos a ver, ¿no? Control Hardware y sonido Redes, internet Sistema de seguridad Sistema de... Ahí es el estado del equipo Yo creo que es Seguridad 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 de Windows No ¿Dónde está? A ver aquí, ¿no? Hardware Hardware y sonido ¿Dónde está? Rendimiento Opciones de energía En NVIDIA, por ejemplo, ¿no? Dispositivos e impresoras Pues es un examinar archivos, ¿no? No, nada que ver Configuración de sonido Propiedades Configuración de acceso remoto Configuración avanzada A ver Variables de entorno Protección No está aquí Acceso remoto Hardware Mi estado de dispositivos No está, ¿no? Nombre de equipo Opciones avanzadas Rendimiento ¿No? Vamos a ver Monitor Monitor de rendimiento Monitor Recursos A ver ahí Aquí está, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Podemos ver Cómo estoy utilizando Mis recursos En esta laptop ¿No? Ya Entonces Entonces Redes de Grid Computing Existen en el mundo ¿No? Pero miren Justamente Estoy utilizando Bueno El 20% Estaré utilizando Mi CPU ¿Ya? Entonces tengo 80% Que puedo colaborar A la comunidad científica ¿No? Disco duro Igual Un megabit por segundo La red A un megabit ¿No? Sin errores graves En memoria Son errores graves Nada más ¿No? Aquí está Ah, miren Y aquí está ¿No? Procesos Lookup Shell Video UI Calculator Etcétera ¿No? Todos los procesos Que están ¿No? Los de CPU Nada más ¿No? Uso de CPU De servicio Ah, miren Y aquí están Los diferentes núcleos ¿No? El CPU Uah 10% El otro ¿Cuántos núcleos Tengo aquí? 7 núcleos ¿No? Claro Si es una Y7 ¿No? Esta ¿Cuánto de RAM Tiene? Memoria Ya Pero aquí Espérense ¿No? Esta tiene 16 GB de RAM Creo Es muy buena Esta laptop Pero fíjense ¿No? Mis 8 núcleos ¿No? Por eso también ¿No? Lo que les decía Claro No solamente estoy hablando De servidores ¿No? Si no Miren Esta 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 laptop Nada más Tiene ya 7 núcleos ¿No? Como incluso Los celulares ¿No? Ya vienen con 5 núcleos Desde hace tiempo ¿No? Ya Entonces ahí Memoria ¿No? Entonces la memoria Casi el 50% ¿No? Ah Chrome 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 ¿No? Ya Interesante ¿No? Errores graves Es carna de asignación Entonces aquí Solamente estoy Utilizando El 50% De la memoria ¿No? El disco A veces ¿No? La red ¿No? Conexiones TCP Etcétera ¿No? ¿Cuánto tengo? Ni me acuerdo Información general Disco Red Memoria Aquí está Pues todo ¿No? A ver Ya Entonces con ese monitor Bueno Puedo ver Que Que no Que Que tengo Un 80% De 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 procesador Que Que puedo asignar A la A una Grid Computing ¿No? Por eso hay Boeing ¿No? Hablaba de Boeing También ¿No? ¿Cierto? ¿Dónde está? Boeing ¿No? Es un proyecto De Berkeley ¿No? Computar Para la ciencia ¿No? Entonces ahí Nos podemos unir ¿No? A este proyecto Y hacer que nuestra Laptop ¿No? Este Este Esto ¿No? Este Sea parte De De un Grid Computing ¿No? Por eso Grid Es principalmente Científico Educativo ¿No? Y si yo Necesito Pues hacer Este Entrenar Pues hacer Procesamiento Este De aprendizaje Profundo De 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 muchas Empresas De 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 muchos Datos Y mi laptop No va a dar Entonces ¿No? Puedo también ¿No? Unirme Y hacer que Que unirme A este Y aprovechar Pues este Millones de Computadoras De De personas Científicas ¿No? Educadores De la comunidad Educativa Mundial Que también me puede Ayudar en mis Proyectos Listo Ya Continuamos ¿No? Entonces Ese es Mayas Grid ¿No? Entonces Esto Bueno Clientes Servidor Son para Sistemas Este ¿No? Que también Pueden hacer ¿No? Pero más Que todo ¿No? Por eso decía ¿No? Entre el cloud Y el grid Son muy Muy similares ¿No? Entonces Arquitectura De un sistema Distribuido Es arquitectura Típica De un cluster Conexión De la computadora A través de una red De alta velocidad O computador Hardware Eso puede ser Como les Hemos visto ¿No? En la misma Placa madre Mi mismo Mi misma Laptop ¿No? Pues tiene ya Siete Siete núcleos ¿No? Lo podemos hacer En una red LAN Entonces conectar Si tengo dos laptops Pues no tendría Pues este Catorce núcleos ¿No? ¿Ya? Capacidad de computador De operar Independientemente En cada computador Existe un middleware Que permite la operación Del cluster ¿No? Listo ¿No? Entonces es una red Necesitamos una red O incluso lo puedo hacer En un laboratorio Juntando varias computadoras En la misma En la misma región En la misma ciudad E incluso en varias partes Del planeta ¿No? Entonces la arquitectura Dice ¿No? Arquitectura Genérica de un cliente Servidor El cliente solicita Un servicio De acceso a datos Recursos O realizar operaciones En una máquina Diferente Este ¿No? Pero servidor Administra datos O cualquier recurso Para hacerlo disponible A otras máquinas ¿No? Típicamente El cliente Hace una petición Y recibe una respuesta Por otro lado El servidor Atiende una petición Y envía una respuesta ¿No? Entonces Esa es lo La arquitectura Genérica Pues no El cliente Siempre Siempre Pide Y pide Nada más ¿No? Entonces Servicios de presentación Tenemos una Lógica de la aplicación Parte del cliente ¿No? Entonces Esa Este Va a llamar al servidor Tiene una lógica De aplicación Parte del servidor Después hace una respuesta Tiene una Un software de comunicación Al software de comunicaciones ¿No? Un sistema operativo Etcétera ¿No? Entonces el servidor Le manda la respuesta Esa es la arquitectura Genérica ¿No? Pero ¿Qué sucede? ¿No? Que la arquitectura Este Cliente Servidor Principalmente Al igual ¿No? Que Que como se detecta En Grid Computing Que muchos de las De los recursos De los investigadores No están utilizados Al 100% Si vamos a hacer Un sistema Este Cliente Servidor Por ejemplo Que Que no esté ¿No? Este Con un sistema De informe Un sistema de matrículas Digamos ¿No? Si hablamos De la De la misma universidad Entonces La base de datos Está en un servidor ¿No? ¿Cierto? Entonces El cliente El cliente También No solamente Debe ser capaz O Bueno Por eso es cliente ¿No? O sea No solamente Debe enviar Quiero información Sino También debe Ayudar En el Procesamiento En el procesamiento De esa información ¿No? Entonces aquí ¿No? Igual Ya tienen ¿No? Nuestra Digamos Es un sistema Ya estamos hablando De un Hemos hecho un buscador ¿No? Tipo Google Y ya Pues está Está que Está que Está que crece Bastante Nuestro Nuestro Sistemita Entonces estos son Clientes y estos son Servidores ¿No? Entonces estos de aquí Lo que hacen es Peticionar 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 Ese es lo clásico ¿No? Entonces Peticionar Solicitar ¿No? Eso es lo que Para eso son clientes ¿No? Esa es la arquitectura Clásica Pero También Este Contempla La idea Que Este También debe Procesar Ya Procesar Parte Ayudar A los servidores De que cierto Trabajo Se haga en los Clientes ¿No? Ese es el caso Por ejemplo ¿No? Ese es un ejemplo De Ajax Utilizar El El disco Duro De la máquina El navegador El disco Duro de la máquina El navegador De la máquina ¿No cierto? Para poder Procesar Parte de la información ¿No? Entonces Por eso Este No Hay esto ¿No? ¿No? Entonces A esto también Se le llama ¿No? La programación Conent ¿Ya? Entonces En el servidor Es este Por ejemplo ¿No? Puede estar Este El bendito PHP Este Python ¿No? ¿Ya? Python ¿Ya? Y eso es El Este El El Bagen ¿Ya? Así Así Trabaja El cliente Servidor No solamente Peticiona Peticiona ¿No? Miles Grid Se pueden definir Como un conjunto De recursos Hardware Y software Distribuidos Por internet Que proporcionan Servicios Accesibles Por medio De protocolos E interfaces Abiertos ¿No? Hay esta aplicación Los recursos Conectividad Infraestructura Y ya está ¿No? Eso ya Con el video Creo que Queda por demás Claro Igual Agual Igual Agual Piertopier Es una arquitectura Pura No hay clientes Ni servidores fijos Sino una serie De nodos Que se comportan Simultáneamente Como clientes Y como servidores ¿No? Respecto a los demás Nodos De la red Ya pues En determinadas Aplicaciones Puede ser ¿No? Que Que tengan ¿No? Esto más que todo En sistemas Operativos ¿No? Puede Puede verse Esto ¿No? Por ejemplo Aquí A veces Es servidor O este señor Es servidor Etcétera ¿No? ¿Ya? Entonces Arquitectura De un sistema Paralelo Un sistema Paralelo Debe ser capaz De ejecutar Varias instrucciones Simultáneamente ¿No? Conseguir la máxima Cantidad de cómputo En el menor Tiempo posible ¿Sí? ¿No es cierto? Niveles de plataforma Por ejemplo De hardware ¿No? Tenemos A nivel De bits Ah Esto ¿No? Esto si hemos revisado Un poco A nivel De bits ¿No es cierto? Esto que sería ¿No? Este es Por ejemplo Un sumador En paralelo ¿No? De acuerdo Tu como Como Quieras diseñar ¿No? Quieras diseñar Este Un sumador Entonces aquí puedes hacer Este por ejemplo Un sumador En paralelo A nivel de instrucciones Esto es el pipeline ¿No? ¿No? Que una determinada instrucción Se va a determinar En fases ¿No? En ciclos ¿No? Y eso vamos a ¿No? Eso es lo primero La primera Este ¿No? Intento De No, no El intento ¿No? El primer avance De hacer paralelismo A nivel de procesador Podemos tener Varios núcleos Como lo que acabamos De ver ¿No? Y a nivel de computador Podemos tener Bueno En el CPU GPU FPGA ¿No? Entonces los GPUs Por ejemplo Están siendo bastante Utilizados Para Criptar Pues este Monedas ¿No? Este Para hacer Minería De Minería De De Criptomonedas ¿No? Entonces a nivel De multicomputador Procesamiento Vectorial Versus Multiprocesador ¿Ya? Memoria compartida Versus Distribuida ¿No? Entonces la memoria Puede estar en un solo Servidor O ya también Ese es otro Recurso ¿No? Porque ¿No? Entonces ¿Cómo utilizamos La? Pero ya Hay temas De 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 Si una Variable Compartida Por ejemplo La tenemos En la Memoria Una Memoria Centralizada O Compartida Que sería Un solo Servidor ¿No? ¿Cierto? Pero eso también Cada vez que Todos estos Servidores Quieran acceder A esa A esa Memoria Compartida O esa Variable En la En la Memoria Compartida Entonces Vamos a Vamos a Tener Otro Tipo De Otro Tipo De Problemos Por ejemplo Se va Se va a Incrementar El tráfico En la Red ¿No? Pues les digo Este Hay que ¿No? Entonces Hay que Trabajar Bastante Eso A nivel De sistemas De información No No se ve Tanto ¿No? Simplemente A nivel De programación De sistemas Operativos ¿No? O lo que son Redes Lo que estamos Viendo aquí ¿Ya? ¿Qué ¿Qué más? Entonces Esto ¿No? La taxonomía De Flynn Principalmente Es la forma Más común De clasificar A los sistemas Según sus Capacidades De procesa Capacidades De procesamiento ¿No? Entonces Tipos de sistemas Paralelos Dice una Secuencia De instrucciones Y una secuencia De datos ¿No? Por ejemplo Ah Estos son los Mono Claro Entonces Aquí Single Instruction Esto significa ¿No? Single Instruction Single Data Dice ¿No? Una secuencia De instrucciones Y una secuencia De datos Entonces SIMD Por ejemplo Una secuencia De instrucción Y múltiples Secuencias De datos ¿Ya? Entonces Una secuencia De instrucción Lo que sería El procesador ¿No? Por eso dice Aquí arriba Un monoprocesador ¿No? Entonces Aquí sería Este Las Pentium MMX ¿No? Procesadores SICD ¿No es cierto? Ya a eso Se refería Entonces MISD Es múltiples Instrucciones Y single Data ¿No? Múltiples Múltiples secuencias De instrucciones Y una secuencia De datos ¿No? Esto no se utiliza Dice ¿No? Entonces Otro sería Por ejemplo Múltiples secuencias De instrucciones Y múltiples secuencias De datos ¿No? Entonces Ahí tenemos Procesadores Multinúcleo ¿No? Lo que sería Clusters Entonces No, no Bueno También puede ser ¿No? Procesadores Multinúcleo Lo que Lo que acabamos De ver En mi Esto ¿No? En mi laptop ¿No? Tiene varios núcleos ¿No? 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 Y también Clusters Bueno Ya son Computadoras ¿No? Cada una Independiente Que a las finales Las vamos a hacer Trabajar Como una sola Entonces Así se ve ¿No? Entonces Por ejemplo PU ¿No? Unidad de procesamiento Tienes una Un conjunto De instrucciones Al PU Y el Data Pool ¿No? Entonces El conjunto De datos ¿No? Entonces Una Instrucción Sin Single Instrucción Un solo Flujo De instrucciones Y un solo Flujo De datos ¿No? Aquí tienes Este El MISD Que sería Múltiples Instrucciones Entonces Aquí está ¿No? Este Entonces Tienes varios Flujos De instrucciones ¿No? El pool ¿No? El conjunto De instrucciones Son varios Y aquí ya tienes Varios procesadores A un solo Este conjunto De datos Pero la forma De procesar Es que Primero Trabaja Este Y después Trabaja Este Otro ¿No? Aquí se hace Una cuestión De fila ¿No? Este Secuencial ¿No? Por eso Dice Que no Que no Se utiliza ¿No? Primero Procesa Este Y tienes Cuando tengo Resultado Después Después pasa Este Este otro No Es arquitectura Es poco Utilizado Son máquinas Teóricas ¿No? 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 El pool De instrucciones De datos De datos De taxonomía ¿No? 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 Primero tendría Que hacer Colita En el primer Procesador Para mandarlo Al otro No No Tiene Chiste ¿No? El min D Entonces Si ¿No? Definitivamente Hay múltiples Secuencias De instrucciones Múltiples Secuencias ¿No? Flujos También ¿No? Entonces Tenemos Aquí Ya también Aquí tenemos El hecho De tener Una memoria Compartida O una Memoria Distribuida ¿No? En una Memoria Compartida Por ejemplo Tenemos Un Multiprocesador Simétrico En un SMP Y un Acceso No Uniforme A memoria ¿No? ¿Ya? Entonces Memoria Distribuida ¿No? Aquí tendríamos Este Débilmente Acoplada Que sería Principalmente Un Este Un cluster ¿No? Entonces Entonces Como les decía Bueno Justamente Al ver la imagen La memoria Compartida Que significa Que en uno De los Servidores Están Los datos ¿No? Y Ya Entonces Ahí Dice Simétrico Es decir Cada procesador Todos los Procesadores Tienen La misma Prioridad De acceder A la memoria ¿Ya? Entonces Eso se refleja Como que Tienen Todos Tienen El mismo La misma Latencia ¿No? El mismo Tiempo De acceso A las Memorias ¿No? Entonces Acceso No uniforme A memoria Entonces Tienen Diferentes Prioridades ¿No? Entonces Tienes Multiprocesadores Simétricos O NUMA ¿No? Que serían Los NUMA Que hay Procesadores Que Son más Lentos En acceder A la memoria ¿No? Entonces La memoria Distribuida Es la La Débilmente Acoplada ¿No? Eso se le llama Clusters ¿No? 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 Pero no 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 Ah Bueno Ah Y a cada Uno con Su memoria ¿No? Pero ¿Qué sucede? Que si yo Necesito Actualizar Una Una variable Compartida Entonces Hemos hablado En la anterior Clase ¿No? Que en una sección Crítica Hay variables O recursos Compartidos ¿No? Dos carros No pueden pasar Por la misma Intersección ¿No? Ese es el Recurso Compartido ¿No? Ya Entonces Pero Entonces ¿Qué sería? ¿No? Entonces Esos recursos Compartidos Serían Difícil De Este Difícil De Distribuir Difícil De actualizar En todo En cada uno De los servidores Arquitectura De un sistema Paralelo ¿No? Microprocesadores Simétricos Entonces Aquí ¿No? Lo que necesito Dos o más Procesadores Similares De capacidades Comparables Los procesadores Comparten la memoria Etcétera ¿No? Entonces Aquí ¿No? Por ejemplo ¿No? Ah ya ¿No? Este Podría estar En la misma Placa ¿No? Por ejemplo Miren Adaptador De entrada Y salida Tiene varios Adaptadores De entrada Y salida Como quien dice Los teclados El mouse La impresora Uno solo ¿No? Tienen una memoria Principal Y aquí tienen Cada procesador Su caché De nivel 1 Y su caché De nivel 2 ¿No? Ya Así Ya Cada procesador Tiene sus diferentes Sus diferentes Memoria cache ¿No? Entonces La variable ¿No? Una Una variable Compartida Puede estar Puede haber dos opciones ¿No? En la memoria Principal O en cada uno ¿No? Entonces Si solo está En la memoria Principal Y los procesadores Necesitan revisar A cada nada Esa variable Este Compartida Entonces No se va a generar Más tráfico En la red ¿No? Entonces La otra opción Sería Mantenerlos En cada cache Pero ahí Ya también El problema Es que Actualicemos Las variables Compartidas Ya Entonces Por ejemplo ¿No? Entonces Cuando es un Core simple Por ejemplo Unidades de extensión Una memoria cache ¿No? Este El estado Del CPU Una lógica De interrupción Cuando es Multi Procesadores Cada uno Un single core Pero En distintos ¿No? Cada uno En su unidad ¿No? Se podría decir ¿No? Tecnología Hyper trading De lo que es Este Multi hilos ¿No? Entonces Dos CPUs Una unidad De extensión Y compartimos Una memoria cache ¿No? Cuando es Multi core En más si Tiene cada uno Cada núcleo Tiene su propia Unidad de extensión Unidad de ejecución Mejor dicho Y una memoria cache ¿No? Entonces El El multi core Puede ser un multi core Con memoria compartida Aquí ¿No? Entonces solamente Una unidad cache O un multi core Con Este Tecnología De De hyper trading ¿No? De hyper Este Hilos ¿No? Hyper hilos Se podría llamar ¿No? En el mismo procesador Pero Existe su unidad de ejecución Y su memoria cache